Hola que tal, sean ustedes bienvenidos a un nuevo video de Gadgets and Things y en este nuevo video les voy a explicar algo que muchas personas por redes sociales me han preguntado y es como pueden instalar este tipo de aplicaciones como Amazon Prime o Disney Plus en mi dispositivo TV Box o Android TV o decodificador con Android o convertidor a Android TV como ustedes lo conozcan en conclusión son estas mismas cajitas que nos permiten convertir nuestros televisores plasma o LCD en Smart TV la pregunta que esas personas han hecho es por qué, ya que en algunos dispositivos TV Box no les permite instalar este tipo de aplicaciones pero para eso hay dos soluciones y vamos con la primera la primera opción para instalar Amazon Prime o Disney Plus en un TV Box es ir a la Play Store si la Play Store, la misma tienda de aplicaciones que tenemos en nuestros teléfonos en los TV Box también encontramos esta tienda entonces lo que hacemos es buscar la aplicación que necesitamos como Amazon Prime o Disney Plus y si está disponible tal como vemos aquí en la pantalla veremos que nos dirá instalar pero si les dice que no es compatible no se asaren por eso ya que viene en este momento la segunda opción para la segunda opción vamos a necesitar lo siguiente un computador y una memoria USB la memoria USB puede ser de cualquier capacidad y vamos a hacer lo siguiente en la descripción de este vídeo les voy a dejar dos enlaces en cada enlace va a haber una aplicación diferente dependiendo la que ustedes necesiten si necesitan Disney Plus pues descargan Disney Plus si necesitan Amazon Prime pues descargan Amazon Prime y esos son los pasos que les voy a mostrar ya que algunas personas no manejan muy bien el tema de la tecnología entonces y por ejemplo si en su TV Box ustedes desean instalar Disney Plus lo que vamos a hacer es lo siguiente dan clic desde su computador en el link que les dejé abajo en la descripción y les va a abrir esta página de Mediafire y aquí les va a decir que hay un archivo llamado Disney1122 que pesa 21.2 MB le damos clic aquí en este cuadrito azul e inmediatamente va a iniciar una descarga como lo vemos aquí en esta parte de abajo el mismo caso sucede si necesitan Amazon Prime dan clic en el enlace que está abajo en la descripción de este vídeo desde su computador recuerden tiene que ser un computador entonces dan clic en ese enlace y les va a abrir esta página de Mediafire y les va a decir aquí Amazon Prime Video 3027 bla 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 bien le dan clic aquí donde dice Download Download significa descargar entonces le dan clic aquí en Download e inmediatamente va a comenzar la descarga de la aplicación Amazon Prime una vez ha terminado la descarga de cualquiera de las dos aplicaciones que ustedes necesiten vamos en el computador a la carpeta de descargas bien para ir a la carpeta de descargas tenemos dos opciones la primera es en los archivos que acabamos de descargar los que están aquí abajo le damos aquí en esta flechita y donde dice Mostrar en carpeta inmediatamente nos abrirá la carpeta de descarga que es esta que está aquí o la otra es en la barra de abajo abrimos le damos clic en este icono que es el de carpeta y acá al lado izquierdo vamos a ver que dice descargas es lo mismo y funciona igual en la misma carpeta en cualquiera de los dos casos lo que vamos a hacer es lo siguiente nos fijamos cuál es el archivo que acabamos de descargar o los que acabamos de descargar si descargaron los dos los seleccionamos y le damos clic derecho copiar ahora vamos a la memoria USB que nosotros insertamos en nuestro computador y los pegamos clic derecho pegar esperamos un momento y una vez ha finalizado la copia de nuestros archivos los veremos aquí en nuestra memoria en mi caso aquí está Disney y aquí está Amazon Prime Video bien ahora podemos desconectar la memoria USB del computador e iremos con el TV Box ahora lo que vamos a hacer en el TV Box es lo siguiente nuestros TV Box normalmente tienen varias entradas USB ya sean en los laterales o en la parte de atrás rara vez lo tienen en las partes de al frente igualmente cualquiera de esas entradas USB es lo mismo así que puedes conectar tu memoria USB en cualquiera de esas ranuras y una vez conectada vamos a ir en nuestro TV Box a los siguientes pasos damos clic en este cajón en My Apps o dependiendo de la interfaz de su TV Box les aparecerá donde diga Apps o My Apps no importa vamos a darle clic ahí y vamos a buscar esta aplicación o cualquiera de estas que se llame File Manager hay otros TV Box que dice Files hay otros que dice Manager de igual modo en nuestro TV Box la vamos a encontrar si no podemos descargarlo de la Play Store bien vamos a la aplicación File Manager y nos abrirá algo parecido a esto aquí vamos a encontrar nuestra memoria USB como la identificamos por este símbolo nada más por este símbolo y no tiene un nombre como tal así como aquí dice Local Memory no viene con algo alfanumérico como este caso si desconecto la memoria USB esto va a desaparecer si la conectamos va a aparecer bien abrimos nuestra memoria USB y buscamos los archivos o el archivo que necesitamos instalar en nuestro TV Box en este caso y como ejemplo vamos a instalar Amazon Prime entonces doy clic o toco Amazon Prime y le doy en install aquí instalar lo instalamos con total confianza y esperamos unos minutos como esto es una aplicación que es demasiado pesada se va a demorar aproximadamente 30 segundos o un minuto en instalar así que tengamos paciencia una vez la aplicación ha terminado de instalarse nos aparecerán estas dos opciones aquí abajo una dice Done que significa finalizado y la otra dice Open que significa abrir si en este caso necesitamos instalar Disney Plus lo que vamos a hacer es darle en Done y damos clic en la aplicación de Disney que vamos a instalar y le damos install al igual que en la pasada también se va a demorar un minuto aproximadamente en instalarse entonces tenemos paciencia en este caso ya terminé de instalar Disney como ejemplo entonces como ya no necesito instalar nada más le doy en Open y la aplicación se abrirá aclaro que yo no tengo cuenta ni de Disney Plus ni de Amazon Prime entonces no les puedo mostrar que pues me está reproduciendo el contenido pero esto funciona efectivamente a todas las personas que les he explicado este método han quedado contentas entonces aquí donde dice Login le seleccionamos y tal como les mencioné anteriormente escribimos nuestro usuario y nuestra clave al igual que con la aplicación de Amazon Prime las cuales quedan aquí en este menú aquí está Disney Plus y acá está Amazon Prime recuerden que en algunos divos tiene estas opciones donde podemos colocar las aplicaciones como accesos directos entonces voy a poner Disney voy a poner Netflix voy a poner Prime Video y listo aquí me quedan ahora les voy a mostrar Prime Video que ya queda funcionando para que inicie en sesión con su cuenta listo aquí ya tenemos la aplicación de Amazon Prime aquí ponen su correo aquí ponen su clave que ya previamente tienen registrada le dan en entrar y pueden disfrutar todo el contenido de Amazon Prime y eso es todo para este video si les gustó el video y les funcionó recuerden darle like a este video y suscríbanse a este canal así nos motivarán a seguir haciendo este tipo de contenidos y en caso de que los links no les funcionen me dejan un comentario para volver a subirlos y yo les responderé con los nuevos links de las aplicaciones funcionando